Y si quieren saber todo acerca de estos hermosos marcadores de la marca Stittler Color Pastel, quédense a verlo. Les invito a que se suscriban. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo la reseña y les voy a contar todo de estos lindos colores pasteles de la marca Stittler. No sé bien cómo se pronuncia, así que una disculpa. Son 10 colores diferentes. Entre ellos vienen unos colores pastel, otros que no veo tanto y unos 3 colores que incluye que son colores vintage, que es el café, el gris y el negro. Los estoy buscando en Amazon, en Amazon UK, Estados Unidos, en todas partes, solo que el envío era muy, muy alto. Los encontré en esta tienda que también tiene en su Instagram y su Facebook venta, llamada In The Level Lettering. Aquí en su tarjeta me dicen que me invitan a ir a su Facebook, a su Instagram, que es arroba inthelevel.lettering y para que nos enteremos de las promociones. Yo lo conseguí en Mercado Libre. El envío fue gratis y el costo de estas bellezas fue de $499 pesos. Sí lo sé, es elevado, pero como saben, esto de la papelería es mi hobby y me encanta, como a muchos de ustedes. Y muchas veces no reparamos en gastos. Sin más ni menos, vamos a comenzar. Aquí en mi agenda voy a llevar un muestrario de todos estos marcatextos de colores pasteles. Así que ya aquí tengo la parte de los Stittler, como no sé cómo se pronuncia nuevamente, una disculpa. Si no han visto es cómo hice este clip de perezoso, se los dejo aquí abajo, fue mi video anterior. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente los voy a poner a prueba en esta hojita y luego en una hoja de cuaderno que normalmente utilizamos todos. Para ver, este gramaje es de $60, entonces no debería de traspasar, pero pues vamos a ver qué tal nos va. Ahora sí, vamos a ver el negro y les quería enseñar rápido cuál es la diferencia con un estabilo. Más adelante ya les estaré haciendo una comparación uno a uno y con otros marcatextos que tengo. Es que me hacen falta encontrar uno, un estabilo color verde, que no he encontrado y siempre me equivoco y termino comprando el mismo, el azul. Pero bueno, vean. Vamos a ver, creo que está un poco más alto el Stittler, como pueden ver, muy, muy poquito. Pero en las puntas sí hay diferencia. Esta es más larga, esta es más corta, perdón, más corta y más delgadita. Y del estabilo es más gordita y un poco más ancha, levemente. Les digo, ya les iré mostrando más adelante en otro video comparación uno y uno. Ahorita va a ser el video dedicado a estas bellezas. Y pues ahora sí ya. Vamos con el amarillo. Aquí lo tengo. Oigan, este sí no se ve nada pastel. De hecho se ve muy fluorescente, muy fluorescente. Así que este amarillo, y es igualito al color del empaque, vean, idéntico al color del empaque. Este no es color pastel, es color fluorescente, pero sin embargo, vean, es idéntico. Idéntico a su empaque. Vamos con el color naranja. Para que vean, este sí es muy pastel, es un clarito muy lindo. Y como los estabilobos, aquellas que los conocen, sí queda un poquito de residuo al final. Muy leve, muy leve, pero sí queda. Pero como pueden ver, sí es muy parecido también al color del empaque. De hecho es más clarito como pinta el color del empaque. Entonces creo que vamos muy bien, vamos bien. Continuamos con el color rosita. Vamos, ¿qué tal? Pintó un poquito más oscuro, sin embargo, vamos a ver si es igual que el empaque. Sí se parece bastante, es más clarito el empaque, de hecho. Pero como pueden ver, sí también es un poco pastelito. Lo sigo viendo un poco oscuro, eh. Pero bueno, vamos a continuar. Ahorita, hasta ahorita mi favorito ha sido el de en medio, porque creo que sí es bastante pastelito. Vamos con el color moradito. ¡Qué bonito está! Oigan, este está bien, bien bonito. También se parece mucho al color del empaque, un poquito más oscuro. Pero sí, creo que está muy lindo. Y se va viendo bien bonito así los colores aquí puestos, ¿no? Vamos con el color este que es como verde. A ver. Como verde aqua. Vean qué belleza esto. Esto es a lo que me refería. Vean qué preciosura. Este verde menta sí está divino. Completamente pastel, como pueden ver, idéntico al color del empaque. También otro de mis favoritos. Sin duda. Vamos con este verde. ¡Qué bonito verde, oigan! No, bueno. Este verde está precioso. Vean nada más. Es como un verde pistache claro. No sé ni cómo decirlo. Igualito al color del empaque nuevamente. Pastelito. Es un tono divino. Es también de mis favoritos. Creo que vamos bien. Ahorita lo único que no me ha gustado ha sido el amarillo. El amarillo pollito. Y como el tercero, que es medio oscurito, creo que he visto estos colores más bonitos en los pilot, que luego también se los enseñaré. Vamos a continuar con este azul. Es como un baby blue. Miren nada más qué bonito. Ahí me fui chueca. Pero vean qué bonito. Es parecido, pero diferente al de acá arriba. Este es más verde. Este sí es azul, 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 baby blue. Idéntico también al color del empaque. Muy bonito. Muy color pastel. Creo que también vamos muy bien. Y ahora vamos con los colores vintage. Que estos colores son los que nadie tiene. También no he visto a ningún otro marca textos pastel con este color. Pero vamos a ver esta cosa divina de color café. A ver qué tal. ¡Oh! Un café muy pastelito, muy bonito. Qué bonito es lo bonito. Vamos a ver. Es más clarito el empaque. Pinto un poco más oscurito. Sin embargo, vean quién tiene este color en marca textos. No he visto otro. Si ustedes lo han visto, díganme quién. Vamos con el color gris. También muy, muy lindo. Qué chueca me estoy yendo. Es que estoy haciéndolo de lado, no de enfrente. Porque la cámara me estorba un poquito. Sin embargo... Ay, a ver, vamos a ver. Si es como del color. Este, el empaque es más oscuro, de hecho. Este es más clarito. Un color también bastante, bastante lindo. Y por último, con el negro. Vamos a ver qué tal. Muy negro. Este sí está muy, muy bueno. Ya me acabo de pintar. Muy, muy bueno. Vamos a ver ahorita si traspasan. Ahora pasamos a una hoja. Déjenme un poco más la cámara. Ahí está. Vamos a ver si traspasan. Y luego vamos a ver cómo les vea con tinta gel y con tinta normal. Si corren y todo eso. Y luego vamos a ver cómo les vea con tinta gel y 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 con tinta gel. Entonces, no hay pierde. Este café no va aquí. Este negro no va aquí. Entonces, cada uno tiene su tapita, lo cual está muy lindo. Muy útil. Cada uno tiene su color. Y lo cual lo hace, pues, es un pequeño detalle. Veamos. Recuerden, el gramaje es de 60 y vamos a ver si traspasó. El negro, obviamente, traspasó bastante. Se alcanza a ver un poco, sí. Pero, bueno. Ahora vamos a hacer esta parte que vamos a ver cómo marca la tinta gel. Vamos a elegir cualquier color. En este caso, quiero el rosa. Vamos a ver el rosa. Luego voy a seguir con los tres colores vintage, que es el café, el gris y el negro. Y por último, vamos a ver si sí cubre el color marca textos negro en tinta gel y en tinta normal. Empezamos con la tinta gel a ver si se corre. Nada, ¿eh? Manchó un poquito el marca textos. Eso sí, la tinta gel. Pero aquí, como pueden ver, no se corrió absolutamente nada. Lo cual es bastante bueno, diría yo. Vamos a ver cómo se comporta el café. Cómo se ve con tinta gel. Pues muy bonito, como pueden ver. Precioso. Está divino este color. Creo que es de mis favoritos. Vamos a ver ahora el gris en tinta gel. Está muy bonito los colores. En verdad, qué cosa tan preciosa. Y vamos a ver el negro si cubre la tinta gel. Un poquito. Creo que aún se alcanza a ver. No sé si la cámara lo vea. Yo aún alcanzo a ver aquí mi nombre. Voy a pasar una segunda vez. Tercera. Y sí, ya no alcanzo a ver absolutamente nada, ¿eh? Esto fue con tinta gel. Ahora vamos a pasar a tinta normal. ¿Les parece que utilicé en vez de rosa otro color? No sé, el verde que me encantó. Vean, muy bonito. En tinta normal, obviamente, no se marcó nada el marcatextos. Quedó súper bien el marcador. Absolutamente nada. Vamos a ver cómo se comporta el cafecito. Bonito como la vez pasada. El gris. Que son los colores vintage. Que es como que lo extra que saca esta colección de marcatextos o marcadores. Color pastel. Y por último, la tinta normal. Alcanzo a ver ligeramente. Voy a dar una segunda capa. Y listo. Ahora sí no veo absolutamente nada en tinta normal. Fueron como dos, tres capas. En tinta gel fueron un poquito más. Y no alcanzo a ver nada. Atrás, obviamente, por tantas veces haberle remarcado. El negro sí va a marcarse. Sin embargo, pues, ahí lo tienen. Déjenme hago... Ahí lo tienen los Stittler color pastel. Los diez colores. Creo que están muy bonitos, muy lindos. Y pues vamos a las conclusiones. Menadores, pues creo que son unos colores muy bonitos. Son unos tonos color pastel preciosos. Este yo creo que lo agregaron pues para que tuvieras más opciones, ¿no? Si no te gustan tanto los pasteles, está esto. Obviamente, el plus que te da esta marca es que son estos resultados. Últimos colores que no los he visto en absolutamente nadie más. Ninguno de los marcadores. Ni los Stabilo Boss. Que es este, el café, el gris y el negro. Creo que son muy, muy lindos. Muy, muy únicos. Así que si ustedes lo que buscan es tener algo en su colección que sea único, que sea diferente. Adelante. Si ustedes ya tienen los Stabilo y no les interesa mucho esto. También adelante. Lo padre de esto es poder compartirles con ustedes lo que hay allá afuera. Si sí les gusta, si se adapta a sus necesidades, si quieren comprarlo o no. Yo por mi parte creo que fue una muy buena compra. En verdad están muy lindos. Cabe mencionar que también tienen aquí para que su sujetador, para que lo puedas sujetar en cualquier lado que tú quieras. Vean. Tampoco lo había visto. Creo que Azor tiene. No recuerdo bien. Sin embargo, creo que son colores preciosos nuevamente. Y pues esas son mis conclusiones. Yo me voy muy feliz con mi compra. Nuevamente les dejo aquí abajo el link de su Facebook, de su Instagram y de Mercado Libre. Que fue donde yo los conseguí. Con esa misma tienda. Y pues sí. Eso sería todo. Pues yo me despido de ustedes, planadores. Nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo de oso enorme. No olviden suscribirse y tampoco a mi Instagram. Que es donde más que nada estoy más activa. Yo los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao.